...de marzo, por lo tanto también quieren agilizar todos esos trámites pendientes. Los funcionarios, de todas maneras, lo que han dicho es que todo esto tiene que ver también con el problema de tecnología. Hay varios oposales que tienen diferentes personas que están solicitando, por ejemplo, su cédula de marzo, por lo tanto también tienen que agilizar todas las personas que están con los funcionarios. Y además, de todas maneras, también han dicho que todo esto tiene que ver también con los funcionarios de toda manera de lo que han hecho. Hay varios oposales que hay que hacer, por ejemplo, la cédula de guía, hay varios oposales que tienen diferentes elementos a solicitar, por ejemplo, su cédula de identidad o los pasaportes. Y además, muchas personas están con la incertidumbre de marzo, por lo tanto también quieren agilizar todos esos trámites pendientes. Los funcionarios, de todas maneras, lo que han dicho es que todo esto tiene que ver también con el problema de tecnología. Hay varios oposales que tienen diferentes elementos a solicitar, por ejemplo, su cédula de...